hola buenas muchachos y muchachos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estoy con un nivel de sender game que literal tengo un nivel que es una joya es una joya en mi mano una joya que se ha creado así ya bastante tiempo una que hace que mi computador esté y en fin ese es white space que literalmente bueno todos lo deben conocer ya es un nivel recondra y permea decorado pero en su esplendor es súper épico más que nada la parte final donde todo el cerebro vuela y dios amigo esa parte de esa parte es para hacer el el típico meme ese de pop el juego por no comer es el trailer del juego bueno como todo nivel tiene su parte fácil parte difícil en fin white space es un es un isidemo que no tiene muchas partes complicadas en sí sin embargo hay una parte que se puede complicar demasiado que sería la parte del final porque es donde en sí el juego pasa de una velocidad que en casi dos niveles a velocidad por dos y unas partes a por tres pero al final creo que pasa una velocidad por cuatro así que es donde todo tu cerebro vente hasta ahí no 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 Gracias por ver el video 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 Chao Gracias por ver el video